Isabel, lo estoy soñando. No, Camilo, no es un sueño. Soy yo, la mujer que lo ama. Voy a tener que agradecerle a Talavera haberme disparado. Porque así usted vuelve a decir que me ama. Camilo, no diga esas cosas. Yo no sabía nada. Apenas Javier me lo dijo, corrí desesperada a verlo. Entonces, fue verdad. Javier, yo vi a Javier. No fue un sueño. Él lo encontró. Y gracias a Dios, porque yo tenía demasiada miedo. No, 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 no. No tenga miedo yo. No, no, no voy a morir. Eso no me da fuerza para... para seguir viviendo. Yo no podría vivir sin usted, Camilo. Al fin, Dios. Al fin, Javier está con usted. A su lado. Ay, Javier. Muy hermoso. Así como... como su madre. Camilo, Camilo, por favor, no se muera, Camilo. Camilo, yo lo amo, Camilo, por favor. Camilo. ¿Qué vale más? Una mirada de tus ojos. ¿Qué vale más? ¿Sinvergüenza usted otra vez? Aléjese de mi marido. Sinvergüenza, vagabunda. Ese hombre me pertenece. Tiene razón, Consenso. Erika no ha debido actuar así con Leonor y menos delante de las niñas. Pero entiéndanme. Ella está desesperada. Desesperada. Yo más bien creo que a Erika se le abrieron las gallas. Está herida. Herida, pero va y amenaza y contrata a hombres. Consenso, las mujeres cuando estamos heridas hacemos cosas terribles. No la justifico, pero de verdad yo no quiero que usted piense que yo soy como ella. No, pero es que sí, yo no he dicho eso. Fíjese, yo siempre he querido que entre usted y yo existiera algo. Mire, Udile. No quiero incomodarlo, Consenso. Yo acepté que no era la mujer para usted. Y bueno, me acostumbré a verlo desde lejos. Sin embargo, yo... Mire, Udile, yo la verdad es que no quiero ofenderla, ¿sabes? No me diga que me calle. No puedo. Yo lo sigo deseando, Consenso. Todas las noches en mi cuarto yo sueño con sus besos. ¡Consenso! Al fin la tengo enfrente, asesina. Yo también la quería tener delante de mí, para terminar de una vez con usted. No va a ser tan fácil, Erika. Ya todo el mundo sabe la clase de víbora inescrupulosa y malvada que es usted. Y yo me voy a encargar de que usted pague por todo lo que hizo. Y esta vez no estoy encadenada. Ni tampoco está enfrente de la mujer a la que usted le pagó para que me matara. Esos ineptos no supieron hacer su trabajo bien. Usted en estos momentos debería ser alimento de gusano. Pero estoy viva, Erika. Viva y regresé para que usted pague por cada lágrima y por cada minuto de mi sufrimiento. No cante victoria todavía, Isabel. A usted le queda mucho por sufrir. No le tengo miedo, Erika. Usted va a pagar por todo lo que me hizo. Usted va a pagar que yo perdiera a mi hijo porque sí. Usted es la culpable de su muerte. Ahora me va a decir que estoy ciega. Usted se está desentro con esta... Con esta mujer. Y justamente con Otilia. Después de todo lo que me han hecho Erika y ella. Pero ¿qué es lo que le pasa, Consenso? Usted también me va a faltar el respeto en mi propia casa. Pero ¿qué es lo que pasa, ah? Es que todo el mundo me da cara estúpida. No, déjeme hablar. Hablar, Consenso. Las acciones hablan más que las palabras. Es que es lo que más me duele. Lo que más me duele es que es usted, Consenso. Precisamente usted se haya besado con una mujer que al igual que su amiga han humillado el honor de mi familia. Una mujer suela. Cuide sus palabras, Leonor. Y antes de ofenderme, mejor pregúntese si usted no le ha faltado como mujer a Consenso. Descalada. No me vuelva a poner una mano encima, Leonor. Por Dios, por Dios. Téngame miedo, Isabel. Usted mejor que nadie sabe de lo que soy capaz. Se acabó, Erika. Usted está perdida. Por más de que amenace, todo se acabó para usted. La verdad está dicha y va a triunfar la justicia. Usted es una adúltera. Y eso este pueblo no lo perdona. En cambio, yo soy la madre del hijo de Camilo. Y eso nada ni nadie lo va a poder destruir. ¿Y está segura que ese hijo no es de Saúl? Porque yo lo pide. Usted nunca amó a Camilo. Lo traicionó con Saúl. ¿Y qué si yo me acosté con Saúl? Usted no podrá probarlo. Será su palabra contra la mía. Yo gano, Isabel. Yo tengo un hijo de Camilo. Y usted no. ¡Una asesina! Lucía Tareve, desgraciada. ¡La voy a matar! ¡No la toques! ¡No la toques, Erika! ¡No la toques porque la amamos aquí! ¡Una otra es una desvergonzada! Ahora entiendo muchas cosas de usted y de Erika. ¡A mí no me engañan más! ¡Piensa en lo que le dé la gana! Si amar a alguien le parece un acto vergonzoso. Pues sí, soy una descarada. Matilda, por favor, no empeore más las cosas. Esto no va a empeorar más de lo que está. Usted me traicionó. Traicionó lo único limpio que me sostenía de pie. Lo que me daba fuerzas para soportar toda la inmundicia que está viviendo mi familia. ¿Qué es lo que usted está pensando? ¡Ay, cállese, Consenso! ¡Cállese y no hable más! Es que ni siquiera soporto verlo a la cara. Y usted, Otilia, ¡sálgase de mi cuarto antes que pierda la poca educación que me queda y la saque a golpes! Leonor, Leonor, disculpe. Es que nos asustamos por el escándalo y vinimos a ver qué pasaba. Pregúnteselo a Consenso. ¡Déjeme! ¿En qué tremendura andaba usted de Consenso? ¡Aquíéntese, Erika! ¡Aquíéntese porque si no la quieco yo! ¡Quíteme las manos de encima, abejarano! ¡Usted va a defender a esa mujerzuela que lo engañó con mi esposo! ¡Usted no ve! ¡Usted no ve que ella vino aquí para seguir engañándolo! ¡Usted habla de engaño! ¡Usted que no sabe lo que es amor! ¡Cállese! ¡No me callo porque esa es mi verdad, abejarano! ¡Usted no ama a Camilo! ¡Ni tampoco ama a abejarano! ¡Y sin embargo fue su mujer! ¡Sí, yo los vi! ¡Así que no se atreva a negarme! ¡Deje que le calle la boca para sí! ¡Pregúntame, Erika! ¡Ya lo escuché todo! ¡Usted no tiene moral para insultar a Isabel! ¡Es usted que acaba de decir que fue la mujer de abejarano! ¡Cálmese, Leonor! ¡Yo estoy segura de que a Consenso no le interesa Otilia! ¡Debe haber una confusión! ¡Es que a mí tampoco me interesa Otilia! ¡Otilia no es rival para mí! ¡Ella es una hipócrita! ¡Una arpía! ¡Yo lo que no soporto es que Consenso sea tan elemental! ¡Que sea como todos los hombres! ¡Que se deje seducir por una mujercita cualquiera! ¿Y usted por qué se ríe? ¿Usted también se está burlando de mí? Hermana, ¿usted se está escuchando? Sí, claro, Teresa. No entiendo por qué se ríe. Leonor, venga acá. Lléntese, venga. Mire usted, está muerta de celos, Leonor. Sí, hace un tiempo atrás. Usted hubiese dicho que la desgracia la persigue, que está marcada por una nube negra, por un destino fatal. Pero mírese ahora. Está tan segura de usted, de Consenso, que lo que realmente la está matando son los celos, Leonor. Sentimiento básico y primitivo del amor. Celos. ¿Celosa yo? ¿De Otilia? Sí, bueno, pero él es un mujeriego. Un falso. Yo le pagué con la misma moneda, Camilo. No, usted me engañó con esta desgraciada y yo le pagué de la misma manera. Hombre que se derrespeta no rechaza a una mujer. Mire, sabele usted, quítese de al lado de eso. Usted no es quien para exigirme nada. Ninguno de los dos. Que son unos desalmados que jugaron con nuestra vida. No sé cómo. Los odio. Los odio a todos. Los detesto. Estoy harta de sus estupideces. Yo nunca le voy a perdonar, Camilo. Nunca le voy a perdonar que me haya traicionado. Estoy harta de este inmundo pueblo. No los quiero volver a ver más nunca. Ahora y adelante solo voy a pensar en mi hijo. Voy a garantizar su vida, su herencia. Y me voy con él bien lejos de todos ustedes. ¡Téjese! Llega tarde, respeto. Pasa a su lado a una asesina y usted no hace nada. ¡Isabel! ¡Déjale esto! Teresa tiene razón. Yo lo que estoy es celosa. Ah, patroncita. ¿Teníamos que hablar? ¿Conmigo? Yo pensé que le interesaba a Otilia. Vamos a aclarar esto, pues. Usted sabe que yo no tengo corazón sino por usted. Eso no fue lo que yo vi en mi cuarto. Ah, no, claro. Usted le estaba agradeciendo a Otilia que le había salvado la vida. Pero como en aquel momento no pudo, pues decidió agradecerle ahora. Pero de gregonía que no le queda bien, ¿sabe? Usted no va a pensar que a mí me interesa a Otilia. No se veía disgustado besándola. Todo lo contrario. Se veía muy cómodo. ¿Pero usted me puede dejar hablar? ¡No! No lo voy a dejar hablar. ¿Usted sabe lo que yo fui a hablar con el padre Francisco? Yo fui como una estúpida a solicitarle que anulara mi matrimonio con Talavera. ¿Y usted sabe para qué? Porque yo quería que Dios bendijera nuestro amor. Un amor que supuestamente era firme, era bueno. Y justo cuando fui a contárselo, lo encontré besándose con Otilia. ¿Qué crees que usted no está viendo las cosas con claridad? No las veía, Consenso. Porque ahora las veo clarísimas. Lo de nosotros no va para ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque usted quiere seguir jugando al conquistador. Usted quiere seguir siendo el semental, el rey del pueblo. ¿Pues sabe qué? Lo dejo solo para que siga conquistando. Lo nuestro se acabó, Consenso Vendible. Yo estaba dormido. Entonces me desperté y escuché un ruido. Y vi a dos hombres malos. ¿Estás seguro que eran dos hombres? Sí, eran dos. Y uno de ellos se acercó a mí, pero yo salí corriendo y me escapé. Javier, ¿y cómo era ese hombre? Tenía cara de loco. Pero me tiró del suelo y pasó junto a mí y no me vio. ¿Y a usted no le vio miedo eso? Sí, pero me aguanté. Y después conocí una amiga mía y me cuidó por mucho tiempo. Ya, espera un momentico, Javier, que yo también quiero escuchar el cuento. Yo, espérate ahí. ¿Te acuerdas de esa amiga suya? Sí, ella se llamaba... ¡Javier! ¡Javier, calladita! ¡Ella era mi hermana! Mire, Bejarano, yo la verdad es que no me quiero meter en asunto de falda, porque esa es su vida personal, ¿no? Pero a mí me vinieron a buscar para acá para la jefatura porque Erika y su mujer se iban a matar. Mira, 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 mira. Pero, Atanasio, a la que hay que ponerle remedio a Erika porque me lo creo en la mujer mía. Mire, y si fue Erika, ¿por qué no mató a Isabel desde el principio? Si ella mandó a matar a Amparo, ¿por qué no liquidó a Isabel? Y punto. ¿Por qué la dejaría vivir tanto tiempo? Este jefecito mío es un tigre haciendo preguntas. La cosa es que nunca se le ocurre una respuesta, pues. Hola. Mira, Atanasio. Aquí está el que nos va a aclarar todo este asunto. ¿No me hacía? ¿No me hacía? ¿No me hacía? Ella me enseñó a recoger frutas y leche. Sí, ya descubrimos por qué las vacas amanecían sequita y leche. Javier y yo vivimos momentos muy bonitos. Además, gracias a él comencé a recordar momentos de mi vida. Ella no sabía que su nombre era Consuelo, por eso yo le decía calladita. Bueno, gracias a Dios que pudieron encontrarse, ella ayudó a hacer mutuamente. Y Consuelo, gracias por cuidar a mi hermanito, ¿yo? Y ahora va a venir a verme, ¿verdad? Y jugamos con mis juguetes. Yo se los presto. Sí. Ya, cálmese. Mire cómo tiene el muchacho asustado. Mire, Bejarano, fue Rafael el que se metió en problema. Yo no tuve nada que ver en lo que le pasó a su esposa. ¡Ay, me dijo que usted había hecho el plan! No, no, eso es mentira, Bejarano. Eso es mentira. Tiene que créeme a mí, tiene que créeme a mí. Él fue el que habló con esa mujer. Una mujer. Fíjame. Yo nunca hablé de una mujer. ¡Pero ya te llamaste, Saúl! ¡Cállese la boca! Pero no puedo. ¿Quién es a esa mujer? ¿Quién es a esa mujer? Si no quiere que le saque el alma, aquí delante el padre suyo. Yo no quiero. ¡Mujer! Como siempre, el menú está lleno de manjares. Pasen adelante. Otilia. Tiene la cara desencajada. ¿Qué le sucede? Quiero acabar con este pueblo miserable. Quiero matarlos a todos. ¡A todos! Empezando por los Rivera. Usted tiene que saber más de lo que dice. Hábleme porque si no se va a alimentar. Ya, 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 Bejarano. Ya basta. El muchacho le dijo todo lo que... ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le hizo eso a mi esposa? Que mi amor es el que está lombrando. Mire, Bejarano. Ya yo le dije toda la verdad. Rafael fue el que habló con ella. Yo le dije a Erika, ¿verdad? ¡Fue Erika! ¡Fue el que lo encerró! ¿Cuál era el plan? Para dejarla viva. ¿Cuál era el plan? Papá, quíteme los encima, pues. Papá, que ustedes lo toquen. ¡Cuídeme! Pena de melegar con este semejante cobarde. ¡Qué bien, señor, que le dé la cara a los hombres! ¡Ya, basta, Bejarano! ¡Mirá que está malo, Bernardo, ese muchacho! ¡Ya, Bejarano! Esto está pasando a palabras mayores. ¡Me está yendo de las manos! Bejarano, yo le juro, mire, que yo le dije la verdad. Mire, venga, cari. No lo voy a saber todo, ¿sabe? Yo voy a saber todo. Y si usted me mintió, lo mato de esa persona. Y después mató al imbécil de papá suyo. Tengo que hacer justicia. Erika no puede seguir libre después de todo el daño que me hizo. Señora. ¿Qué? Perdón, Finita. Javier. El niño está descansando. Es que se quedó rendido después de tanto que habló. Está lindo mi hijo. Voy a verlo. Señora, también quería decirle que... Que bueno que su habitación también está lista. Es la misma de antes, pero le cambiamos el color y algunas cosas. Yo espero que le guste, ¿oyó? Gracias. No puede ser que después de que sufriera tanto, ninguna de las personas que me hizo daño ya recibió su castigo. Y para colmo tengo que volver a vivir bajo el mismo techo de ese hombre. Mi hermana, con todo respeto yo creo que está exagerando. No puede terminar su relación con Conceiso por un arranque de celos. No es un arranque de celos, Teresa. Es una falta de respeto. Y la falta de respeto no la puedo perdonar. Y la única que no puede perdonar ni tolerar más los abusos de esta familia soy yo. No tolero más los abusos de Camila ni de la desgraciada esa Isabel. Las quiero fuera de mi casa ya. ¡Lárguense de aquí! ¡Fuera! Yo le aseguro, Mr. Brandon, que las averiguaciones sobre el asesinato de... ...el holandés este de Boer se están avanzando. Incluso ya interrogué a la familia Rivera. Pero hubo un problemita y es que le dispararon a Camilo. ¡Qué mala suerte! Que en paz descanse. No, 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 no. El hombre está vivo. Está ahí, en la medicatura. Ah. Entiendo. ¡Qué bueno! ¿Ya se sabe quién lo hizo? Bueno, Mr. Brandon, la verdad que estamos en pleno... ¡Hermesitos! ¡Hermesitos! ¡Qué horrible! ¡Hermesitos, mire! ¿Qué es eso, cogote? ¿Qué alboroto es ese? ¿Usted no está viendo que yo estoy atendiendo a Mr. Brandon? ¡Hermesitos! Aquí llega un caballó el pueblo trayendo un jinete muerto. Es otro de los petroleros. ¡Qué bueno que usted se encuentra aquí porque traí este mensaje que usted o yo... ¡Deme acá! No entiendo. ¡Ay! ¿Qué es lo que dice aquí? Parece estar escrito con sangre. Ah. Sí. Parece sangre. Y cogote tiene razón. Está dirigido a usted, Mr. Brandon. ¿No será fácil eliminarme, Brandon? Ahora sé sus secretos y el precio será mayor. Usted se llena la boca diciendo que esta es su casa. ¡No sea descarada, Erika! Usted nunca ha trabajado estas tierras. Jamás aportó nada para merecer ese título. Pues ese título me lo gané pariéndole un hijo a Camilo. Que ya es bastante decir, tomando en cuenta todas las humillaciones que he tenido que soportar de su hermano. Se equivoca, Erika. No le vamos a permitir que siga manipulándonos con el niño. No sea necia. Usted no se da cuenta que no tienen derecho sobre nada en esta casa. ¡No me da la gana! ¡Que se calle! ¡Le estoy diciendo! ¡Cállese! Ni usted, ni ninguno de sus hombres van a sacar a la familia Rivera de esta casa. ¿Está claro? ¿Cómo se la llevaba usted con el ahora oxizo holandés que tenían el negocio en común? ¿Cierto? ¿Qué insinúa? Le hice una pregunta y espero su pronta respuesta. ¿Atalacio? ¿Ah? ¿Usted va a permitir que este subalterno me hable en ese tono? ¡Este don nadie! Mire, comote, deje de estar molestando a Mr. Brandon. Aquí las preguntas las hago yo. No voy a responder a ninguna pregunta irrespetuosa. Es que no saben ahora cómo tratar a un extranjero decente que solo trae progreso a este país. O sea, le va a dar un paso más, ¿sabes? Que si lo que quiere decir yo jamás es fallar un disparo en mi vida. No se arriesgue consenso. Yo estoy reclamando mis derechos. Mire, Erika, yo no soy un patiquín de ciudad, ¿sabes? Yo crecí en estos montes y soy muy bien defender de lo que quiero. Y no voy a permitir que nadie venga a pisotear el trabajo de mi patrón, don Humberto. Consenso. No tenemos que llegar a una tragedia. Erika, por Dios, reaccione. Los quiero fuera de mis tierras. Si usted lo que quiere es que no caigamos a tiro, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Pero eso sí, digale a sus hombres que apunten bien, porque lo más seguro es que lo van a venir recogiendo a todos muertos. Pues bien, entonces pelearemos consenso. Pues consenso no está solo. Supe del encuentro de Erika con Isabel. La verdad, Camilo, es que no dejo de sorprenderme con el modo de actuar de su esposa. Erika es una mujer desvergonzada, Francisco. Una mujer vil, que no tiene, no tiene perdón de Dios. Mire, yo, yo todavía, yo todavía no me explico cómo, cómo alguien puede ser capaz de manipular tanto. Cálmese, Camilo, cálmese, por favor, no es bueno que se agite. Es que me siento acá impotente, Francisco. No podría hacer nada para, para que tengan a esa mujer. Y la estrepo. Ese hombre no es más que, que una figura decorativa. Y lo entienda que Erika tiene un hijo suyo. Ay, lo sé, Francisco. Y eso es lo que más me duele. Pensar que ese niño, la sangre de mi sangre, y que no tiene la culpa de nada. Que Isabel puso en tela de juicio el que ese niño se dijo mía. ¿Cómo dice? Como lo escucho, Isabel acusó a Erika de haber estado con Bejarano. Y ella no lo negó. Lo único que yo tenía en mente era acabar con todos. Pero si mato a alguien de la familia en este momento, se me van a complicar más las cosas. Y no quiero más perturbaciones. El imbécil de consenso o es muy bruto o muy valiente. Mire que venir a enfrentarme a mí, a Erika Hoffman. ¿Qué es lo que le pasa a usted, Otilia? No piensa decir nada. Si usted se callara un momento, yo podría decir algo. ¿Por qué me habla así? ¿Qué le pasa? Que la que está harta de todo soy yo. Yo también he pasado meses en este pueblucho inmundo, apoyándola en todos sus planes, tapando todos sus errores. ¿Y para qué? Si ya todo está perdido y no he recibido nada a cambio. Pero va a recibir, Otilia. ¡Eso no me sirve, Erika! Son demasiados meses escuchando lo mismo. Yo quiero mi parte ya. Me quiero ir de esta casa. Quiero irme de este pueblo, de este país. No soporto más a Leonor. Ni a las campesinitas, ni a Camilo, ni a su hijo. ¿Pasó algo que yo no sepa? No, no, no. Que la campesina de Leonor me descubrió besándome con consenso. Y terminamos a golpes. Tanta laraca por esa soquetada, Otilia. Ni que fuera el príncipe inglés o el primer hombre que usted no obtiene en su vida. Cálmese. Que ya va a estar rodeada de hombres en un hotel en París. O donde usted quiera. No la hace así, Erika. Pero lo dudo. Hay otro problema más serio. ¿Y ahora qué pasa? Me enteré que han ocurrido varias muertes en el pueblo. Esa gente murió de gripe española. Y se teme una epidemia. Todos estamos expuestos, Erika. Me escuchó bien. Todos. Ese niño es hijo de Bejarano. No lo sabrá nunca. Ay, Francisco. Ese niño es un ser inocente. Igual que Javier. Que también es hijo de Bejarano. Yo siempre lo he sentido como si fuera mío. Es el hijo de Isabel. Es el niño que acaba de nacer. Va a tener un destino terrible. Crecer al lado de una madre asesina. Erika va a la cárcel. No va a poder tener ese niño. Por otro lado, yo mismo soy un fugitivo. Francisco, ¿qué futuro le espera a ese bebé como los padres de la cárcel? Mire, yo necesito, yo necesito buscar ayuda. Yo necesito que vengan otras autoridades. Erika tiene que pagar por lo que hizo. Aunque me toque volver a la cárcel. La peste, la peste, la condenada peste, Otilia. Sí, la peste que comenzó en Estados Unidos. Según los diarios, llegó a España. Y ya son miles los muertos. Y ahora llega esta equivocación de la historia llamada Los Canelles. Tenemos que alargarnos de aquí, Otilia. Debo hacer algo drástico y definitivo. Eso quería escuchar. Pero debemos darnos prisa, Erika. Huir con un bebé nos va a retrasar. Este mocoso se queda aquí. Yo no voy a cargar con este bastardo. Te voy a dar un ultimátum a Brando. Quiero mi dinero. Y si es infeliz, no cumple con su parte del trato, sabrá quién soy. Gracias por su apoyo, Concejo. Sin usted, no hubiésemos podido dominar a Erika. Al honor. Yo soy su marido. Tengo que defenderlas en el nombre de mi patrón, don Humberto. Por mi parte, también quiero agradecerle consenso. Bueno. Disculpen, yo voy a ver a las niñas. Usted. ¿Usted? Ahí. ¿Hable usted? No, no, no. Hable usted. No, yo solo quería decirle, Leonor, que... que yo la amo. No estamos para momentos románticos, Consenso. No confunda mi agradecimiento. Lo de nosotros terminó. Usted... Usted... Usted nació para... para ser una reina. Usted... Eugenia nació para ser feliz, para ser amada, para ser mimada, para ser protegida. Y se le interpuso en el camino una mala estrella, un... bueno para nada como yo. Se equivoca, Virgilio. Yo soy la mujer de un rey. Y eso me convierte en una reina. Una reina que nunca ha deseado palacios, porque... con Isabel... y con usted... me basta y me sobra la riqueza. No me diga eso, por favor. No me diga eso. Yo soy indigno hasta de su lástima. Es que lo que yo siento por usted no se parece en nada a la lástima. Yo lo amo, Virgilio. Siempre lo he amado. En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la desgracia. Virgilio. Usted ha sido el amor de mi vida. Yo no la merezco. No la merezco. No. Nosotros... tenemos a Isabel, que es lo más grande. Ella es el producto de nuestra unión. Isabel no existiría si usted no se hubiera atravesado en mi camino. Perdóneme, Virgilio. Por el amor de Dios. Perdóneme. Yo le juro que voy a compensarla de tanto sufrimiento. Le juro que voy a devolverle todo lo que perdió por mi culpa. Se lo juro. ¿Usted va a perdonar, Isabel? Nunca. Nunca le voy a perdonar a la traición. Y siempre me voy a dedicar a que cada día, cada uno de su día, recuerde que a Saúl Béjarano no se traiciona. Sí, hermano. Lo importante es que ya usted recuperó su vida, su libertad, sus tierras. Todo ya lo tiene. ahora ya yo creo que ya yo me puedo ir tranquilo. ¿Cómo es, Isabel? ¿Dónde sea usted? Mi hermano, es hora de que cada uno tome su propio camino. Usted detiene su vida y yo debo hacer la mía. Tengo que buscar otro escondite. En cualquier momento ese miserable inglés manda otro de sus matrones. Menos mal que él mismo dejó estas municiones. Tengo que preparar mi venganza. Brandon no sabe con quién se metió. Permiso, Mr. Grando. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere? Hay problemas en el campo, Mr. Grando. Perforaron mal lo establecido, pero tampoco encontramos petróleo. Se necesita que usted vaya para el campamento. Ponga esto en mi cuenta, Ronald. Voy a ver qué fue lo que hicieron esta partida de inútiles. Vamos. ¿Usted sabe por qué yo me voy hermano? Ya yo se lo dije. Yo quiero hacer mi vida con Selena lejos de aquí. Mire, eso es una decisión que yo no me opongo porque usted es dueño de su destino. No me puedo ir sin agradecerle que usted me haya salvado la vida, que usted me dio techo, que me dio comida. Oralio, porque usted es mi hermano. Usted es mi hermano, aunque haya sido de papá nada. Porque nosotros no tenemos la culpa de ser hijo de ese desgraciado de Immanuel Gómez. Dígame, ¿cuándo se va? En unos días, cuando tenga todo listo, hermano. Bueno, quiero que sepa que las puertas de esta casa siempre van a estar abiertas por usted. ¿Te entendió? Isabel, ¿quiere hablar con usted? Yo no tengo nada que hablar con usted. Usted habla conmigo, quiera o no quiera. vea a su muchacho, quédese aquí con su marido, aquí en su casa. Y si no, váyase con su papá. Váyase. Pero Caterito lo va a ver cuando yo quiera, porque Caterito no sale de esta casa. ¿Se entendió? Mi hija se arrojó a ese infierno por mi culpa. Es mi deber rescatarla. Yo voy a liberar a Isabel de Saúl Bejarano, aunque me hunda para siempre. Yo la escogí a usted porque quería que me pariera, muchacho, porque quería tener una familia, porque pensaba que usted era pura, porque se parecía a mamá. Usted lo que era era una sinvergüenza, una mujer suela. ¡Ya basta, Bejarano! No voy a permitir que me insulte más. Todo lo que hice, lo hice por amor. Pero claro, usted no tiene la menor idea de ese sentimiento. El amor no se pide a la fuerza, Bejarano. El amor nace y se cultiva con más amor, no con gritos y maltratos. Mire, me dice, a ver, yo debí matarla con mis propias manos. Pero usted me embrujó, ¿sabe? Y me tiene atado de manos. Y no sé, no sé si es esa condenada cara o esa boca. Esa boca que siempre quise. Yo nunca voy a ser su mujer, Bejarano. Ni a la fuerza, ni muerta. La única manera que me tenga en esta casa es porque mi hijo está aquí y está en mi prisión. Pero por usted solamente puedo sentir asco y exprecio. Mire, usted está viva porque está en esta casa por mi muchacho, porque la quiere, pero no sabe que usted es una traidora. me voy a ser mucho porque un día de esto se me va a olvidar que la deseo y la voy a matar. No me importan sus amenazas, Bejarano, porque ya no le tengo miedo. Usted es un asesino y va a pagar y va a recibir su castigo. Se está haciendo tarde y mejor buscar un sitio donde pasar la noche. Sí, es cierto. Yo pensé que los canellas estaba más cerca, pero todavía falta mucho. Bueno, vamos y luego vemos. Buenas noches, Erika. Recuerda que usted y yo tenemos algo pendiente. No supe llevar las riendas de mi vida. El cancel juego, Virgilio. ¿Quiere que le vende esquite? Usted me da a su hija y yo me olvido de tu esticolo que usted me debe. Y nadie sabrá que usted me ha guapantoja. y así todos seremos felices. ¿Qué le pasa, Virgilio? Nada, Eugenia. Solo pensaba en la tragedia de mi familia desde que Bejarano puso los ojos en Isabel. No ganamos nada reviviendo tanto dolor. No piense más en eso. Lo mejor es que nos vayamos a dormir. No. Falla usted. Yo no tengo sueño. Quiero quedarme un rato más aquí. Virgilio. no se sienta culpable. Usted ha sido un excelente esposo para mí, un maravilloso padre para Isabel. No lo olvide. Usted no es responsable de nada. Si nos tocó vivir tanta desdicha fue porque Dios lo dispuso así. No hay responsables. Esta noche voy a alabar el olor de mi familia. Voy a librar a Isabel de Bejarano para siempre. ¿Usted se volvió localizando? Váyase inmediatamente. Usted no lo puede ver acá. Mire, usted me debe una plata y la quiero ahorita mismo. Bájela vos, imbécil. Márchese. No ve que me está buscando un problema. Saúl me está presionando y no puede que suelte la lengua, Erika. No me asuste con eso. Usted no tiene credibilidad en este pueblo. Nadie lo escucharía. Depende, Erika. Depende. Tengo pruebas para demostrar que usted fue la que planeó todo contra Isabel. ¡Bájela vos, basura! No me fastidie, Elisandro. No me fastidie porque usted sabe de lo que soy capaz cuando algo me estorba. No, fiesta. Mire, Erika. No me agarrirle los ojos a Camilo, ¿yo? No puedo decirle que ese carrecito es de Isabel. ¡Cállese la boca, Elisandro! Mire, Erika. No me busques porque va a sentir el poder de mirar encima. Mire, mire que por mi papá mato a una mujer. Es como mato a una rata. Solente, no se le ocurra decirle nada, Camilo. Si usted hace eso, le juro que lo mato. Entonces, déjeme mi plata ya porque si no lo liberan y todos en este mundo pueblo van a saber que ese hijo que usted dice que es suyo es de verdad Isabel Sarmiento. Tanto sufrir, tanta tristeza para terminar de nuevo aquí, encerrada. Ay, Dios mío, es como si todo empezara de nuevo. ¿Qué hace aquí, bejaraña? Busco lo que todo hombre busca de su mujer. un año la he deseado y no he podido tenerla. Pero ya me curé, Isabel. Ya me curé. Y ahora quiero que sea mía una y otra vez. Como aquella vez que la preñé de Javier. Usted no va a decir nada. Nadie le va a creer. Mi plata fue una buena vez y salimos de esto, Erika. A Camilo le debe interesar, sabe que Isabel, su amadísima Isabel, estaba esperando un hijo y que usted nunca estuvo preñada. Cállese la boca, desgraciado. Se lo advierto. Baje la voz porque si no, lo mato. Bebe mi dinero. Está bien, Isabel, le daré dinero, pero no ve que no cargo dinero encima, imbécil. Mañana nos veremos en una cabaña que hay al norte de la hacienda y allí le daré su plata. No se le ocurra falta a Erika, no se le ocurra falta. Mire que es un pequeño castillo de arena y está a punto de caer. Acaba de firmar su sentencia de muerte, Lisandro. ¡Esta casa! ¡Esta no entiende que lo que siento por usted es un asco infinito! ¡Esta no entiende que usted me vuelve loco! ¡Esta no me vuelve loco! ¡Esta no me deseo! ¡Esta no me deseo de que aquel toro, aquel desgraciado toro me malogró! Yo pensaba que era pura que era una mujer cualquiera. Lo único que siento por usted me dejará no es desprecio. No lo posee. ¡Una y mil veces, Sabe el Sarmiento! ¡Una y mil veces! Hasta que nos juramos, ¿sabe? Porque me voy a besar la boca, me la voy a comer, la voy a destrozar y va a pagar su traición con su cuerpo, ¿sabe? ¡Miserable! ¡Deje ya a mi hija! ¡No! 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 Mi razón desorientada o esta canción desesperada Que vale más, que vale más Que vale más, la cela triste del camino Que vale más, la salvación de mi destino Que vale más, si presentirte ya perdida O que me dejes una herida Que vale más, que vale más Nada comparable contigo Nada con tus labios No tú